La ex de Marcelo Tinelli contó los pormenores del casamiento de la joven con Coti Sorokin. Hace algunos días, Marcelo Tinelli confirmó en Bailando 2023 que estaba muy feliz debido a que en febrero su hija Cande se casará finalmente con Coti Sorokin. Tras dos años de relación y la mamá de la joven, Soledad Aquino contó los pormenores de esta boda. Después de algunas idas y vueltas, la pareja se consolidó y a cuatro meses del compromiso contra Eranupcias en Argentina, aunque en algún momento se habló de Uruguay. Y también adelantaron la fecha de la boda, que en un principio iba a ser en marzo. Sentís que se encontraron mutuamente. ¿Qué es la persona indicada para Cande? Le preguntó Tomás Dente a Soledad en el impertinente. Definitivamente, sí. Al principio me parecía que había idas y vueltas, de ellos, pero ahora los veo como más ensamblados que nunca. Respecto a la fecha que señaló Marcelo, el 24 de febrero, Soledad la confirmó y explicó que se adelantó debido a algunos, shows de Coti, que debía brindar en marzo. La bailarina contó que además cómo fue que se enteró de la inminente boda. Me lo dijo ella, creo que personalmente. Si me lo esperaba, no sé, tal vez sí porque conviven hace tiempo. Aunque en realidad no me lo esperaba tan formalmente, señaló. Ahora los chicos no se casan como en mi época. Se pierden todo previo, el casamiento, pero ellos lo van a llevar a cabo. Además, la mamá de Cande agregó que habrá, re pocos invitados, solamente los amigos y la familia, precisó. Aunque todavía no sabe si el jurado del bailando, tal como contó Tinelli, estarán entre los presentes o no. Finalmente, Soledad respondió que haría si se encuentra con Marcelo acompañado de Milet en el casamiento de Cande, tal como se espera. Normal, yo no la conozco, pero normal. ¿Cómo va a ser? Respondió la futura madrina del casamiento de Cande Tinelli y Coti Soroki.